¿Te gustaría ser DJ pero no terminas de dominar la técnica? Buenas amigos, soy Alon. En mi canal de YouTube me siguen más de 60.000 suscriptores y 1.800.000 personas han aprendido a mezclar con mi método. Tengo más de 20 años de experiencia como DJ y he ganado varios concursos con mis sesiones. En este amplio curso veremos todo lo que necesitas saber para iniciarte en este mundo. Comenzaremos por su fácil uso con Virtual DJ con el que aprenderemos muy rápido y cuando lo tengamos dominado extrapolaremos lo aprendido a un software mucho más profesional, Tractor Pro. Estructura de las canciones, ecualización, distintos tipos de mezclas, efectos, preescucha por auriculares o playlists son solo algunos de los temas que trataremos en este curso. Para seguirlo no es necesario ningún aparato externo, puede hacerse simplemente con el teclado y el ratón del ordenador aunque también es válido si tenemos una controladora. Una vez lo terminemos, seremos capaces de diseñar y mezclar una sesión con calidad profesional o incluso actuar en directo o frente a un público. Así que ya no tienes ninguna escucha para no cumplir tu sueño. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!